Jīn yē sī, lī bāi, chuāng cēn mīng yē guāng, yī shī dī shāng shuang, jù tōu wān mīng yē, dī tōu sī guśiang. Pensamientos en una noche tranquila, de Li Bai. Delante de la cama, la luna llena brillaba. La tomé por escarcha en el suelo. Levanté la cabeza y miré la luna llena. Bajé la cabeza recordando mi casa.